Ay, 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 ya, 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 ya Por Dios, llevarme a mi casa Por Dios, llevarme a mi casa, a mí mi madre, me recibe, me recibe a mí mi madre, con mi perda y mi hija. A mí mi madre, me recibe, me recibe a mí mi madre, con mi perda y mi hija. La madre, me recibe, me recibe, me recibe, me recibe. Yo. Tengo yo mi corazón, maduro que la columna, tengo un beso. Más duro que la columna de te progresa Más duro que la columna de te progresa Yo tenía el lavalle y un reloj marcado Y yo tenía el lavalle y un reloj marcado Con las horitas y los minutos, las horitas y los minutos De tormento que ven en las horas y los minutos Las horitas y los minutos, las horitas y los minutos De tormento que ven en las horas y los minutos Vámonos Más duro que la columna de te progresa Más duro que la columna de te progresa ¿El giro? ¿El giro? ¿El giro? ¡Ale Emma! ¡Ale Emma! ¡Ale, Guay! ¡Ale, Guay! ¡Ale, Guai!